Ando aquí Piquete, venía a casa de Misael aquí, mire. Estaba con el pincho ahí del trampín cerrado, vamos a ver qué pasa. Ahorita rubia, vamos a verla, vamos a ver como siempre ese señor Rosol. Ahora mismo caos, subirle aquí cadero, a la villa, por supuesto. Pensé que se me ha ido a disparar el pistero Sol. Ahora se va a ver, ahí tengo una subida, ahí me dijeron el flaco ahí. Ahí el flaco tirado, el flaco no caía, echaba el flaco, me tiene el globo leones, con el jazz. Chau, de subirle aquí, ya manté el video que tenga el trampín cerrado, de la foto a rubia. Yo se los mando directo, miren el palomo ahí con una paloma azulita. Miren el aquí cual es, no sé, la veo rugiendo aquí, déjeme verla. No sé si me habrá virado, pero parece que no. Todas las mías están pintadas, miren el aquí, cae. Sin anillos. Miren la idea azulita, aquí con el jazz, aquí ideando. El trampín cerrado, por eso no se veía. Más que cero. Miren el baño. Ayú, mira eso. Ven a conocerla, que está ya, ya que está aquí, el contenido para ti. Este canal te representa, yo lo digo, yo lo dicen todos los que comentan. De la paloma a la crianza, también la competencia. Este es el lugar, no digas que no la peste. Por ahí que ellos están en una dieta. Esto se pone bueno, mira cómo se viene. Ahí está la traición. Ahí yo, con el mundo. Todo el mundo. Can, can, can. Aquí está la traición. Con tu hijo palomero, su consejo es bueno, te lo hice tan. Aquí está la traición. Ahora todo el mundo más arriba. Aquí está la traición. Aquí está la traición. Es joven que te representa. Más que un joven es tu unión. Aquí está la traición. Mi mano arriba que diga. La cae se va y está la traición. Paloma que se fue. Paloma que otra. Aquí está la traición. Para que nadie te lo cuente, gerente. Abre la puerta que esto se partió. Y si todavía queda alguna duda, mi gente. La clara, yo te la aclaro yo. Si ya tú sabes, cuando se calienta, no mientas. Que cierran las puertas del cuarto. En el cuarto. Y finalmente, el que mata, mata. La siete descalza. Ceniza que le ha costado. Le costó tremendo trabajo, Piquero. Tremendo trabajito como le costó al niño. Vienen ahí. Vienen el palomo ahí tirado. La paloma no está tuya. Vienen ahí correctamente. La siete descalza. La siete descalza, mi gente. Paloma que se fue. Este es Maba. Paloma que otra.